¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos, bienvenidos a Sentido Común. Estamos iniciando la grabación del programa a esta hora, un poquito más temprano, de la salida al aire, ¿no es verdad? Son las dos y algo de la tarde de este 17 de mayo. Mi querida doctora, qué bueno verla. Igualmente, sí, con mis asesores. Estoy en una sala de reunión que tiene el nombre de la diputada Inés Enríquez Freuden, el salón que me prestaron que fue el programa. Bueno, yo quería pedirle, han pasado muchas cosas interesantes. Ayer se votó una modificación del Código Penal histórica, ¿cierto? Ya, a ver. Que ahora los ladrones de cuello y corbata se van a ir a la capacha, ¿cierto? Histórico eso, pues el ministro, mi pariente Cordero estaba saltando en una pata. Estaba muy contenta. Sí, sí. Y la otra cosa que quería yo pedirle que me autorice a contar los proyectos de resolución que presentaron en el último tiempo y los oficios de fiscalización. Por favor, le creo. Si no le quito mucho tiempo. Dele, dele, dele. Bueno, presenté un proyecto de resolución para solicitar a su excelencia, presidente Boric, que aumente las camas psiquiátricas en los hospitales generales de nuestro país ante la falta de estas. Y él se comprometió con mucho entusiasmo. Yo fui testigo porque él estuvo aquí en el Congreso prometiendo que iba a tener una gran preocupación por las carencias en salud mental. También presenté un proyecto de resolución para solicitarle al Ministerio de Defensa, asegure que lo escuchen nuestros amigos de la isla Mocha. Yo no soy representante por allá, pero como los diputados de esa zona hablan de otras cosas y no hablan de las necesidades de su zona, yo lo hice. He pedido al Ministerio de Defensa que asegure la conectividad de la isla Mocha con el continente con la ayuda a las Fuerzas Armadas. Y los oficios de fiscalización son oficiar a la eterna Municipalidad de Santiago por el aumento de micro basurales en diferentes barrios de la comuna. De hacerse cargo de la limpieza hasta que todas las semanas tenemos llamados de la gente que vive en Santiago que están hasta el cuello con la basura. Oficial, señor gobernador de Santiago, a la delegada presidencial y a la directora del Plan Estadio Seguro para que nos informen sobre las medidas que toman para prevenir actos delictivos en las afueras de los estadios. Esto lo digo porque las personas que más sufren cuando hay partidos allá en el estadio de Colo Colo, en el Monumental, son los vecinos que están dentro de mi distrito, los vecinos de la Villa Chillán. Y he oficiado a la directora nacional de aduana para que informe sobre las medidas que están tomando en el organismo para prevenir actos de cohecho y otras oscuridades de funcionarios debido a la investigación iniciada por la PDI que dejó preso y detenido, perdón, a tres funcionarios de aduana por actos de corrupción. Y presentaré una reforma que sé que me la van a rechazar para solicitar la rebaja de un 50% de la dieta de parlamentarios y ministros de Estado debido a los altos niveles de inflación y crisis económica que afecta a todos los chilenos, especialmente a las personas más empobrecidas, como ellos le llaman los vulnerables. Y la otra cosa que puse nuevamente mandé a imprimir libros porque con la plata que yo genero con la venta de mis libros descubrí el tipo salmón y cuentos de verdad, financio las actividades de talleres de tejido, asesoría jurídica y talleres de apoyo psicológico. Yo le pido a usted que me permita decir que se piden a libros doctoracordero arroba gmail.com y llegan a su casa vía Starken por pagar. Muchas gracias, mi querido Juan José. Oiga, pero amaneció llena de ideas, de energía, de iniciativa. ¿Qué pasó? Bueno, todos los días usted, pero ahora se la acumularon, parece. Sí, bueno, es que como no estuve ayer, yo, si uno queda con ese síndrome entreculposo y faltante así, que no estuve ayer, porque ayer fue una sesión larguísima, eterna, después había que estar de nuevo, salimos y entramos, porque a las tres de la tarde empezó la interpelación a la ministra Toa. Sí, sí, sí. Que fue muy llamativa esa interpelación. A mí... Yo quiero que usted opine porque yo tengo velas en el encierro, así que tengo que ser... No, es que a mí me da una impresión muy curiosa de estar viendo la vida a través de un espejo, es decir, estar viéndola al revés, políticamente, ¿no? La gran medalla o las grandes medallas que ahí se blandían o se exponían como mérito de parte de la ministra eran, entre otros, esto de llevar adelante una suerte de proceso legislativo acelerado en pos de la seguridad pública. Pero todos esos contenidos, todos, absolutamente todos, son réplicas más o menos idénticas de proyectos que a su vez, en el gobierno anterior, a propósito de este mismo problema, fueron rechazados indefectiblemente, siempre, siempre, por el presidente de la República actual y buena parte de su ministro y diría todo el actual oficialismo. De tal suerte que cuando uno veía esto era, perdón, esto del diablo vendiendo cruces o al revés, ¿de qué estamos hablando? Entonces, parecía un señor estarle interpelando y ella se defendía por lo ajeno. La agenda de seguridad nunca será una agenda de la izquierda y sigue no siéndolo, de tal suerte que tiene que poner todo tipo de matices y desacelerar la ministra porque tiene a su lado a prueba de dignidad que la presiona profundamente. Pero a mí, la verdad, el sabor que me quedó doctora es el que le digo, esta cosa del mundo al revés. O creer, a lo mejor, no sé, me expreso con cierta libertad en esto, creer que la gente simple y llanamente no tiene memoria o es lesa, o no entiende lo que lee, o no recuerda lo que lee, o no entiende lo que escucha, o no es capaz de traducir los actos en realidades o las realidades en actos. Entonces, claro, girar a cuenta de eso tiene, creo yo, un límite. Y los programas como este, las radios, las televisión, los programas periodísticos, lo que sea, de comentario, están vinculados a la política, tienen que, yo creo, transformarse en espacios que permitan despejar el polvo, o sea, la paja del trigo. Claro, yo ahí le pregunté yo a una de las chicas que trabajan en las periodistas de Renovación Nacional, acabo de conversar con una de ellas, y entonces ella me dijo, doctora, lo que pasa es que el diputado Lonton no quería traspasar ciertas barreras por el tema del feminismo recalcitrante del gobierno. ¿Se fijan? Porque yo le dije, yo habría sido la interpeladora, la primera pregunta que le habría hecho a la ministra Toa es, ¿qué se siente, se lo juro, sin haberlo escuchado usted lo que me acaba de decir, ¿qué se siente, ministra, estar defendiendo lo que usted ideológicamente rechazó por tanto tiempo? Claro, claro. Pero ahí, que me disculpe Lonton, para eso hay que tener la ironía que tengo yo dentro de mi cabeza, y la vejez que tengo también, y la calle y los años de circo, porque esta cosa es normal. Y la tranquilidad que se tiene. De mostrar certificados y columnas y qué sé yo, no, si hay que ir al tiro a lo central, como ellos nos convencen a nosotros, que son simpatizantes de traer la paz al país, y de dejar presa a Yaitul, y parar el carro a todos los que andan matando y haciendo la vida imposible a la gente de la Araucanía y del norte. Y la famosa, la entrada de inmigrantes indocumentados, y todo se cuenta. Sí, yo no hablaría jamás, porque además, no solamente no es una agenda izquierda, sino que además, doctora, están los indultos, por ejemplo, del presidente Boric. Y las pensiones, las pensiones. Las pensiones, por lo que el presidente Boric y el alcalde del gobierno dejaron muy en claro, que ellos se sienten de alguna manera chubutarios o en deuda, con un sector respecto al cual yo no voy a hablar ni calificar de que tienen complicidad, pero sí por lo menos uno podría decir que son chubutarios en el sentido de que están ahí. La pregunta que uno puede hacer es, ¿estarían ahí exactamente sin el estallido delictual? ¿De la misma manera estarían ubicados en los puestos de poder que hoy día tienen sin la revuelta golpista que se generó a contar desde el 18 de octubre? Yo creo que no. Esa es mi especulación. Claro. Entonces, claro, uno dice, mira, es difícil. Tiene un problema básico de credibilidad. Y claro, a lo mejor hubiera sido, porque también lo mencionó, pero de manera más formal y menos, a lo mejor menos irónica, menos intensa de lo que lo hubiera hecho usted. Pero el diputado Lonto también se lo dijo. Mencionó hacia el final de la interpretación los proyectos que se rechazaron. Y que se negaron sistemáticamente, sí, eso lo dijo. Exactamente, sí, sí. Entonces, claro, la ministra habla con un tono altisonante, con mucha convicción, con mucha energía, con mucha fuerza, y responde con mucho dato, pero uno cuando se queda con el dato central, simplemente todo se le desmorona. ¿Se le desmorona? ¿Por qué no? Es hasta el mediodía nomás, doctora. Después ya uno se avispa. Sí, sí. Cuando almuerza, dice usted, se le arreglan las tejas, no es que nosotros tenemos un diputado cuyo apellido materno es Lerdo de Tejada. ¿En serio no sabía? Un diputado republicano, no voy a decir tu nombre completo, y una vez recién llegué aquí, cuando leí el apellido yo dije, Dios santo, o sea, tonto de la cabeza, porque Lerdo, en español campesino primitivo es leso. Y de Tejada, el techo. Pero él me contó una historia que me dejó callada. Resulta que ese pueblito, la Tejada, echaron a los árabes a Peñascaso limpio con las tejadas, esas fueron sus armas. Y de ahí viene un honor llamarse de Tejada. Mire qué gran cosa. Mire qué bonito, ahí yo me quedé nuevamente así, me estaba acordando cuando me paró el carro, dije una vez, cuando estaba de candidato presidencial, y yo le dije, no, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, señor Vigi, le voy a hacer una reconvención, porque usted para nosotros fue una pesadilla, los médicos, los hospitales pobres y públicos. Le dije, porque como nosotros nos vendíamos salmones, los delirios nos exportan, señor candidato presidencial. Yo todo así, grandilocuente, irónica como soy, y él me dejó absolutamente mutis. Me dijo, yo, doctora Cordero, deploro haber sido para usted una pesadilla, porque usted para mí fue una preocupación. ¡Ay! Ya. Allá en el Hotel Sheraton fue ese incidente que por primera vez yo me sentí mandada a callar, pero muy bien mandada a callar. Bueno, eligió mal el regal, porque de verdad es un tipo bastante brillante de elegir. Sí, sí, pues. Oiga, mi querida doctora, bueno, ya, y está ocupada todas esas cosas, y cómo se... No, pero la ley de ayer fue buenísima, imagínese que se van a poder meter, a lo mejor alcanza a salir la ley para meter presa a Torrealba. Los pentas ya, las clases de ética, ellos ya habrá prescritos, pero todos los ladrones de cuello corbata que te preparen. Y todos los alcaldes que están robando, que tengan cuidado, porque van a ir a parar toditos presos, los que están robando. Y la ley de usurpaciones, ¿cómo quedó al final, doctora, avanzado para adelante, para traer a esa cuestión? Pues estaba mucho la discusión de la defensa, la legítima defensa protegida o cautelada. Eso quedó pendiente, quedó pendiente, estaba esta ley que iba a venir el ministro de Justicia, qué sé yo, pero eso quedó pendiente. Ya, no, porque me preocupaba a mí, porque, ¿sabe qué? Bueno, no hemos conversado acá, yo me imagino que, no sé si ayer fue o otro día antes, pero a mí me preocupa mucho el sesgo que hay respecto a la propiedad privada permanentemente en los sectores de izquierda, que están promoviendo cambios sustanciales al corazón de esa legislación, en razón de que, para ellos, la verdad sea dicha y en el fondo del asunto, la propiedad privada vale nada. Entonces, protegerla o cautelarla con toda la energía que ellos puedan representar a través de la ley, no es un tema que les preocupe, y como la ley ha avanzado con contenidos que les parecen preocupantes, porque podrían ser eficaces, eventualmente, y disuasivos, eventualmente. Bueno, ahora quieren echar pie atrás y están presentando indicaciones diciendo que se pone en peligro la convivencia entre los chilenos y la democracia. Estamos destruyendo la democracia. La democracia se destruye cuando se deja actuar impunemente a los usurpadores. Yo no sé en qué mundo al revés viven esas personas. Bueno, ellos viven en el mundo canábico, pues, Juan José. Ah, bueno. La disociación encefálica que produce el canabinol. Oiga, bueno. A usted, si estuviera 15 años, 14 años, y fuera un poco revolucionario, estuviera en el colegio, en un colegio como el Instituto Nacional, y le hicieran una elección interna para decidir si se iba a paro o no se iba a paro. ¿Qué hubiera votado usted? Yo habría votado mi derecho. En primer lugar, habría traído mi pelela. Mi pelela, se fija, y a lo mejor habría hecho un biombo con algún trapo, un paraguas grande para hacer mis necesidades en la discreción y el respeto por mi sexo y el derecho a la privacidad, que para mí es un derecho fundamental. A mí mismo me enseñó mi mamá que uno no se podía andar desnudando de buenas a primera, etc. Y llevaría mi pelela y le diría la otra frase, aprendía de mi padre, don Melchor, le diría, ¿por qué no se van un poquitito a la mierda? Es que era una manera de decir una grosería en español. Es que a lo mejor, doctora... Váyanse un poquitito a la mierda. A lo mejor usted no ha leído el petitorio, entonces no tiene conciencia, no importa... No, no tengo conciencia de que me están pidiendo. No sé, Dios santo, no sé. Me habría defendido naturalmente yo, cada vez que yo sentía cuando estaba en la escuela primaria o cuando estuve en el liceo, e incluso cuando estuve en la universidad, se fija que eso me trajo problemas, naturalmente, porque me encontraba muy... De alguna manera había un aire alrededor mío de una persona que rompía los esquemas de la pontificia y pues ahí me castigaron y no me pusieron el 7. Yo habría dicho lo que yo pienso, naturalmente. Bueno, esta cuestión es muy importante porque, según ellos, exigen demandas que incluyen educación sexual integral, cambio al sistema de admisión a la educación superior, no les gusta. La derogación de la ley Aula Segura, tampoco les gusta. Flexibilidad en el uso de uniformes, si no uniformes les gustan. Opciones vegetarianas y veganas en las comidas. Comodidad para personas neurodivergentes, eso suena bien, pero no es parisaparo, supongo yo. Y así, esta es interesante. Bueno, hoy día presentó una ley el diputado Gaspar Rivas, quien aprovecha de saludarlo por el intermedio de la radio conquistadoría de este programa. Está de cumpleaños y él hoy día me había invitado porque yo le firmé su proyecto de instaurar un día de la neurodiversidad, para que se hablen los medios y se reivindique el derecho a la igualdad que tienen las personas neurodivergentes. Yo tenía una divergencia con él, pero le respeté su proyecto y se lo firmé muy amablemente. Perdónen la ignorancia, supina ya, Rayana, en lo imperdonable. Cuando uno habla de, porque son términos relativamente novedosos, a lo mejor algún auditor tampoco sabe, igual que yo, o está en la ignorancia, igual que yo. Pero, ¿de qué se habla o de quiénes se habla cuando se habla de personas neurodivergentes? Bueno, no debería extrañarle porque una de las características de la raza chilena, tiene rasgos insulares, hay un cierto grado de flema inglesa entre medio, el ladinismo, el quedarse callado, el cambiar del nombre a las cosas, la propensión al eufemismo, es para referirse a las enfermedades mentales neurológicas o neuropsiquiátricas. Ah, psiquiátricas también. El aspecto autista, el retardo mental que ahora se llama discapacidad cognitiva, los hipoacúsicos, todas las personas que tienen patologías, mengua de su conducta o de su actuar por enfermedades que tienen que ver con el sistema de diócesis central. Ahora, yo quería decirle al diputado Gaspar Rivas que si hay algo que caracteriza al sistema nervioso central es la diversidad funcional, hombre, porque allá adentro de nuestra calota caben, ¿no es cierto?, los pares craneanos que controlan la audición, que controlan la visión, que controlan el olfato, etc., que controlan la motilidad intestinal a través del nervio vago, que controlan el movimiento de los pares. O sea, si hay algo neurodiverso es precisamente el cerebro. Entonces, celebrar el día del cerebro es el uso del eufemismo en las enfermedades neuropsiquiátricas. Y perdón, ¿y la orientación de ese proyecto de ley que usted firmó tiene que ver con garantizar cierto nivel de igualdad de derechos? No, 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 simplemente esta futilidad de tener el día de, la misma futilidad de las leyes, la ley de Juan José Lavín, la ley de la María Luisa Cordero, ¿me entiendes? La futilidad que está de moda, el buenismo de matinal. Claro, que no sirve para nada, salgo para eso. Para eso, pues se fija, resulta que ahora viene, y yo lo dije, cuando firmamos, cuando hablamos y se tramitó la ley de los niños o jóvenes del espectro autista, yo dije, a las mamás les dije, no se engañen, esta ley que es escrita en un papel, el papel aguanta todo, del dicho al hecho hay mucho trecho porque no tiene financiamiento. Ay, qué buena noticia. Usted sabe que mañana o pasado, no sé, parece que es mañana, se inicia el juicio a propósito del carabinero Sebastián Zamora, el ex exgenso carabinero. El chico que lo acusaron de empujar al peribón que andaba ahí en el Mapocho. Entonces le habían notificado a la defensa de este carabinero que finalmente llega a juicio de fenestrado, de carabineros, en fin, ninguneado, basurado, tal hecho. Investigado por la fiscal Chong. Bueno, le habían dicho que era entre tal y cual día, entre el, póngase usted, el 19 y el 22, no tengo idea, y que iba a ser en la sala 304. Bueno, ayer, entiendo que notifican a la defensa que cambia la sala 302, de la 304 a la 302 y cambia y se adelanta un día la audiencia. Bueno, ahí tiene dos abogados, Alejandro Peña y Vico Foych, que se repararon en el siguiente detalle. La sala a la cual le asignan en ese caso, no solo a la fiscal Chong, sino que, además, ya está el juez, no sé si lo viste usted, de garantía, Daniel Urrutia. Sí, el juez Urrutia, el famoso juez Urrutia, no sé si lo ha escuchado, lo conoce. El garantista de izquierda. El garantista de izquierda, extrema, absolutamente. Extrema, extrema. Que, además, ha validado, de alguna manera, cuando uno revisa sus tweets, está más bien del lado oscuro de la fuerza, desde mi punto de vista. Claro. Y es validar el octubrismo, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, ese señor iba a estar a cargo del juicio de este carabinero. La buena noticia. Oiga, estaba la tormenta perfecta. Claro. Desde la fiscalía hasta el juez de octubrismo. El carabinero ahí. Entonces, bueno, aparentemente, bueno, la defensa acusó en un recurso que presentó ante la Corte de Apelaciones, entiendo una falta de imparcialidad, de la necesaria imparcialidad de un juez para juzgar un caso. Y el juez Urrutia se inahogitó, fíjese, voluntariamente, y pidió que la defensa retire la recusación. Que no lo recusen, no es necesario, yo me retiro. Oiga, encuentro la mejor noticia posible para... La mejor noticia, pero claro. Para que eventualmente el juicio pueda ser relativamente imparcial, relativamente imparcial. Pero paremos ahí, a propósito de la interpelación a Toá. El descaro no tiene límites, po. No, po. Esto es como con los comisarios de Cuba, pues. El comisariato, claro. El síndrome de los comisarios, po. Exacto. 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 Sí, claro. No, pero por eso digo, a mí tenía, pues digo, yo encuestaba que era una cuestión inaceptable, impresentable. Pero este que sale tanto en los matinales, el pariente, el curita, y transparencia no mete la cuchara. Tan cobardes son. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pero tanto, porque no vamos a ir a hablar del INDH, ¿cómo se llama esa manga? De Inepto, del Instituto de Derecho Humano. No hablemos de ellos, porque eso no tiene remedio. Pero ¿cómo la gente que trabaja en transparencia no para el dedo? Oiga, don Tristán la está acusando ya cierto enojo, doctora, inicial, porque no nos vamos a la pausa. Claro, vámonos nomás porque son las horas que corresponden. Él es el dueño de la hora. Escúchame, pero cortito, Cristian, medio minuto. A mí lo que me impresiona es que se recuse por la causa que se recusa y el juez se inhabilite. O sea, admita. Admita. Pero que eso es, pues. Eso es. ¿Cómo se llama ese relevo de pruebas? ¿Cómo hay una frase? La confesión de parte, relevo de pruebas. Ahí está, eso es. Ya, el dios Cronos ahí ha vuelto. Cronos ahí, Cristian Cronos. Cristian Cronos. Vámonos al corte, mi querida autoría, regresamos breve con más. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! 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 En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa, se abre una línea directa, llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! A no guardar los paraguas, mi querida doctora, pronostican más lluvias para esta semana en la región, pero qué bueno. Sí, ahí hay que mandarle un abrazo cálido a los italianos del norte que están, ellos sí que están con el agua hasta el cuello, ojalá pudieran aprovechar esa agua. El norte de la Italia, mostraban la imagen de una carretera. Era un río. Era un río. Era un río. Un río, sí. ¡Por Dios, qué dramático! Se espera que las precipitaciones, fíjese, será cierta esta cuestión, no sé, que las precipitaciones lleguen hoy mismo a la capital y durante el domingo 21 y hasta la madrugada el 22 de mayo. Yo también, con ese enchar en periodo con máxima más acorde del otoño, que soy yo. A ver, déjenme ver, ¿cuántas lloran, Santiago? A ver, lloran hoy, un meteorólogo con los citanahí habló de días abiertamente otoñales, marcando una clara diferencia con la semana pasada. Ya, pero, macho, ¿a qué hora dice que lloran no llueve? Bueno, pues, hay una probabilidad que yo incluso diría débil, pero hay. Así que es una gran cosa. Yo, yo, para este país tan seco, cayó una llovina bien tupida anoche y llegando a la casa tarde. Me tocó llegar tarde como a la noche y estaba, oiga, me bajé en el estacionamiento, que dejé la auto fuera, porque tenía que echar, subir, salir de nuevo, qué sé yo, y en la caminata para echar el edificio, oiga, me mojé entero. Así que una gran cosa. Y fue justo afuera y amaneció hoy día, ¿o no? Amaneció ya más sequito, pero todavía me he mojado, así que... Ah, lo dejó en el estacionamiento de visita. De visita, claro. En el departamento salí, fui a dejar una cosa de antes cerca, en la casa de mis padres, y me volví a estacionar y comparar, y ni preparar, y así todo. Así que un par de milímetros van a haber caído. Y así creo que fue la cosa. Ay, qué bueno. Acá en Valparaíso, nada, nada. Nube, nube, nube. No es nada más, pero allá, la diferencia, la gran diferencia es ese aire marino, esa risa maravillosa que impide que se acumule contaminación, que acá en Santiago, cuando no llueve, pensaba que pasamos... ¿Te acuerdas cuando hablaban de botar el Cerro San Cristóbal para que entre el viento? Para dejar que fuera esta cuestión, para impedir que siguiera siendo una olla. Sí, pero ese negocio lo inventó un fresco de caracalos, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de eso. Si tú no se imaginas la cantidad de años y lo caro, lo inútil que hubiera sido todo aquello, y el que se hubiera llevado las lucas, bueno, feliz hubiera estado. Todavía se estaría riendo. Oiga, estaba mirando, doctora, ¿ha producido el tema de salud, de la reforma de la ISAP y todo aquello? Yo no sé cómo está siguiendo usted el debate, de qué manera está pensando las cosas, pero hoy día han entrado ya previamente, pero el vicepresidente, creo, la Asociación de Clínicas Privadas entró al debate, diciendo que hay clínicas... Al ruedo, entró al ruedo. Al ruedo. Diciendo que, particularmente en regiones, pero también en Santiago, pero más agudizado el fenómeno en algunas regiones del país, hay clínicas privadas que ya están cerca del colapso de tener que quebrar y descontinuar la atención a pacientes. Esto en razón, sobre todo, bueno, que tienen primero, evidentemente, paralizadas... Deudas pendientes de la ISAPRES, por supuesto. Paralizadas primero, como efecto de esto, la posibilidad de quebrar y paralizadas cualquier inversión. Porque esa cuestión va a aparecer alguna cosa ahí al lado. Pero es exactamente lo que usted dice. Son deudas de la ISAPRES. ¿Sabe cuántos miles de... Yo decía que eran decenas de miles. No, son cientos de miles de millones de pesos. 500.000 millones de pesos le deben la ISAPRES. Impagables. Entonces, eso es más o menos la mitad de la deuda que dice el Estado que tienen con los que, con los sobrecobrados. Con los usuarios a los que les sobrecobraron por la prima salud. Entonces, la verdad es que cuando uno mira el panorama general y ve que todo se conduce directamente, que el sistema desaparezca, ya tiene fecha de término. Un despeñadero, un despeñadero. Bueno, no van a cobrar. Los usuarios van a quedar sin ISAPRES. No van a cobrar los usuarios lo que se les... No van a recibir lo que se les cobró indivíamente. Las devoluciones. Las devoluciones no se van a producir. Y van a irse de espaldas, de paso. Lo advierte la gente en las clínicas privadas. Las clínicas, porque tampoco ellas, esas clínicas privadas, que son el sostén de la atención privada de salud en Chile, tampoco van a recibir los pagos de parte de la ISAPRES, de tal suerte que todo ese sistema se desmorona. Yo, de verdad... Yo he hablado de un montón de cosas, de un montón de antecedentes, de cuestiones que me parecen mal en todo este proceso, pero esta tiene que ver con los resultados de los grados. Si es que ocurrieron tal cual está presupuestado, lo que va a pasar es un desastre. Así, químicamente puro nomás. Sin mayor eufemismo, diciéndolo en la cara tal cual se ve. Entonces, como nadie me imagino yo estará disponible para amparar o ser cómplice o provocar un desastre, yo me imagino que estamos viviendo casi en una discusión platónica desde el punto de vista de la caverna de Platón, en que la discusión se daba lo que en realidad se veía en una sombra de la realidad, porque la realidad, lo que va a ocurrir realmente... Es más apabullante. Es más apabullante y se va a tener que buscar y encontrar una solución. Es así de simple. Entonces el presidente hoy día decía, mire, no podemos un perdonazo, pero estamos abiertos a escuchar alternativas. Eso quiere decir dos cosas, que está echándome de atrás, uno y dos que no tiene idea de que está parado, porque la alternativa tuvo meses y meses y meses para encontrarla ahí. Para haberla manejado. Exactamente. Yo me encontré con la ministra, que ella trataba de entrar al hemiciclo, como que no entraba y no la dejaban entrar, qué sé yo. Me acerqué a saludarle, le dije, Jimena, cómo ha estado, la nota un poquito de caída, preocupada. Me dijo, no, estoy tranquila. Ah, pero no fue muy acogedora con su empatía. No, 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 si ella es cálida, pero como que yo sentí que estaba inventando una salida. Perfecto. Para no decir, doctora, estoy hasta arriba de la coronilla, no me lo voy a decir, para que lo venga a contar yo aquí. Bueno, bueno. Así la cosa. Estaba con una sonrisa mefistofélica, que era el señor del Fonasa. Está feliz él. Porque es lo que él quiere, que Fonasa se haga cargo de todos nosotros, los isaprientos, porque ya no somos harapientos, somos isaprientos. El problema es que somos como tres millones. Claro, no se la pueden con la lista, esperen y se van a hacer cargo de los que somos de las isapres. Si no fuera dramático, sería gracioso. No, es dramático, Juan José. Dios me libre, no hay una enfermedad guardada por ahí yo. Aquí, mire, aquí yo creo que en la mañana, en la día, no sé si en el programa de hoy, una carta, creo que la tengo acá guardada, ¿no? Espérame, me cuento el tiro. Espérame, me cuento el tiro. Debo tener guardada. No, la tengo. No, guardada, ¿por qué? ¿A qué? No, pero una carta de una... De una afectada. De una psicóloga, de una psicóloga, Eugenia Bain, se dice que ella, en mi cuenta, le puedo contar yo más o menos detalles de la carta, de lo que me acuerdo. Una psicóloga decía, mire, yo he votado siempre, he sido simpatizante de la centro izquierda, mucho por los derechos humanos, los momentos más duros, y qué sé yo. Y encuentro que el ministro Cordero dio un argumento ético, jurídico, bien importante, bien, que comparte plenamente, decía la psicóloga esta, a propósito del tema ISAPRE, pero decía, el dilema es otro. Tengo 70 y no sé cuántos años, 72, 73, por ahí. Y yo la conozco, un poquito más joven que yo, sí. Tengo un cáncer, de no sé qué naturaleza, soy pariente, varios integrantes de mi familia, han muerto de cáncer, vale decir, tú sabes, muy infinitamente mejor que yo, que el antecedente familiar, en términos de... Son un factor de riesgo. Es un factor de riesgo muy importante, qué sé yo. Y, estoy segura que sin mi SAPRE, yo no, en el fondo lo que quería decir, sin mi SAPRE no sobrevivo. Y no decía en esa carta, pero hay algo que era obvio, que para ella no era una alternativa a irse a FONASA o a la atención pública a salud. No lo decía, pero lo va a entender. Claro, claro. Y hablaba de la... ¿Quién la iba a recibir a ella en un seguro complementario de salud atendida que tiene una enfermedad que puede ser... Es una... ¿Cómo se llama? Una... Preexistente. 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 Esa es la palabra. Esa. Entonces... Que es una... Que es una prerrogativa segregadora. Claro. Tiene patología preexistente, no estás enfermo. No, estás estorbando. Estás estorbando. Claro. No, sí, por supuesto, el sistema de la SAPRE, yo un poco enteramente con quienes son críticos, es muy insólito desde el punto de vista que está hecho para personas sanas. No, y de estos tipos que se llenan la boca con los derechos humanos, los que gobiernan. ¿Y dónde está el espacio para el derecho a los enfermos y a los ancianos como la que habla? Exactamente. Exactamente. Ahora, si usted me dijera, sabe que existen los privados pero existe en igual condición calidad y calidad de atención un sistema público, mire, el día, en seis meses se me ha sacado la SAPRE por parte de clientes. Si hubiera un sistema público de igual entidad y calidad y oportunidad de atención, nadie. Eso, por supuesto. Pero como eso no es, ni va a ser nunca así, entonces yo creo que estamos discutiendo un poco, de verdad siento que estamos discutiendo en el aire. Estamos discutiendo en el aire, en la tercera de la Casa del Mercado. Estamos llorando frente a una muralla. No sé si frente a una muralla. No sé, porque, o sea, frente a un acantilado, no sé cómo decirlo, no sé qué figura poner. Claro. Es una situación que de verdad viene... Que la ley de SAPRE se llama ahora arreglatelas como puedas. Más o menos. Más o menos arreglatelas como puedas. La otra cosa que se me ocurrió hoy día que me levanté muy energética como me notó usted, que voy a hacer una... Voy a presentar un proyecto, una moción, no sé, siempre me equivoco cómo se llama, un proyecto de resolución para prohibir los teléfonos, los celulares en horas de trabajo en las organizaciones de salud pública y privada, incluyendo los CEFAM, los consultorios, los servicios, porque ha habido una epidemia de negligencias médicas y cuando uno empieza a preguntar se demoraron en esto, se demoraron en esto, otro, qué sé yo. Bueno, es cuestión de ir nomás a un hospital, a un CEFAM y ahí cómo andan con los celulares en la mano. Es una epidemia, ¿ah? Una epidemia, está lleno de... Está lleno de... ¿Cómo se llaman esos que inducen los que... los copian los otros? ¿Cómo se llama esa palabra? Un influencer. Está lleno de un influencer cuando uno va a un consultorio. No de un influencer de la ética médica y de las buenas costumbres, sino de un influencer de disparate sacándose fotos con la lengua afuera, con los dedos parados. Es una locura, es verdad a usted, pero no es una enfermedad propia, lo que pasa es que es más grave probablemente en un centro de salud, ¿no? Pero no es una enfermedad, esta adicción al celular, a las redes sociales, qué sé yo. Es una enfermedad crónica, yo creo que ya incurable. Incurable y irreversible. Es irreversible. De la sociedad completa. Yo soy muy poco usuario, hace muchos años que no... Mañana creo que voy a tener que hacerlo, de subirme un vagón de metro, no me he subido, pero la última vez que lo hice hace algunos años era... Nadie hablaba con nadie, nadie se miraba con nadie, nadie tenía que incómodamente esquivar en la vista al otro porque estaban todos... Enterrados en sus celulares. Y enterrados. Está bien, son ratos de ocio, pero esto cuando se traslada a todo el día, a toda hora, en cualquier lugar, en todos los espacios posibles, incluso en la mesa de la familia, cuando la familia come unida, junta, pero en el fondo no lo está, no, sí, es una... Fíjese que yo creo que son además una herramienta, por ende, de hipnosis colectiva absoluta. Alguien me preguntaba a mí, yo decía, con mucha convicción, doctora, respecto de este péndulo de la historia, de cómo se produce este cambio tan singular entre una izquierda refundacional que logra un éxito extraordinario en las urnas, se genera todo un proceso constitucional derivado del estallido, para mí, delincuencial, y está todo izquierdizado al extremo y de pronto, en pocas veces, la situación cambia al otro extremo. Gran metamorfosis. Tremenda metamorfosis. La historia da ejemplo de que esas cosas ocurren, pero ocurren más lento. El cambio de parecer, de opinión de las personas, de sentimiento de las personas, va produciéndose paulatinamente con el tiempo, atendía la observación, pausada, digidiendo la nueva realidad. Entonces, genera uno una situación más adversa o más favorable respecto a algún fenómeno. Pero, lo que ha pasado aquí es de tal rapidez que no se explica, si es que no se integran en la ecuación, para generar una explicación razonable, la prevalencia que tienen las redes sociales. Yo tengo la impresión que son generadoras de una, de modificación, de cambio, o de, son capaces de instalar en la opinión pública con una rapidez insólita lo que antes tardaba años en instalar. O se tardaba años en instalar. Y van produciendo, carcomiendo lentamente, porque a mí se me quedó olvidado mi celular en el departamento de Santiago y una colega diputada que se fue a dormir a Santiago me lo pasaron a buscar a la conciergería de mi edificio. Y entonces, yo me, yo estoy más despejado, estoy más despejado. Oiga, permítame felicitarla, felicitar a la aventura que significó estar sin celular tantas horas porque... Se fija y yo me noto mucho más despejada porque ya yo caigo de repente y cuando las latas son gigantescas dentro del hemiciclo me pongo a escuchar a Ennio Morricone, me pongo a escuchar el concierto del emperador de Beethoven, los audífonos, ya pongo cara de interés nomás, la mímica, pero yo no, yo no me noté la desafección del teléfono, me dejó más despejada, dormí mejor, de un round, me desperté una sola vez nomás y seguí durmiendo. Entonces, y se va produciendo un enlentecimiento y una modificación del área de la atención. Uno le habla a una persona y dice, ah, no, no que esté mirando el celular, sino que en condición del celular, entre comillas. Claro, a mí me pasó, le digo porque yo tuve también la experiencia de haber, no sé si estoy más distraído que tal vez sea víctima de mis propias adicciones, pero más distraído no tengo idea, pero se me ha quedado el celular en la casa en los últimos dos veces, dos veces. Oiga, y una vez, la segunda vez, la primera no tenía nada que hacer porque estaba lejos, pero la segunda vez estaba en la puerta del edificio A. Era cuestión de devolverme. ¿Sabes qué? Partí no más. Chao. Chao, se puede, a eso voy, se puede y no pasa, escúchame, no pasa nada. Todo lo contrario, pasan cosas milagrosas. Sí, porque además uno pone audífonos y se olvida el mundo, hasta es peligro. Bueno, en España instalaron esa cosa, el desparpajo español frente a la invasión de celulares y gente enterrada en las pantallas, un grito que decía ¡Levanta la cabeza! Entonces uno entra a un restaurante y a uno enterrado y alguien le grita ¡Levanta la cabeza! Bueno, los españoles tienen toda la razón ustedes, son muy despacajados, son muy francotes, son muy directos. A mí me tocó, me tocó mucha experiencia, pero la más increíble de todas ellas, me tocó estar en Barcelona en algún minuto y fui a, como todo el mundo tiene que peregrinar casi, a visitar lo de Gaudí, todo lo que hay de Gaudí, incluyendo, por supuesto, la grandiosa Sagrada Familia que todavía no termina de terminarse. Todavía no la terminan, llena de escaleras y cuestiones. Pero aquí hay cuestión más apoteosa y maravillosa. Una vergüenza para la cultura catalana encuentro yo. Es verdad. Bueno, y terminada la visita, un día de lluvia, de alta lluvia, y hay que hacer un poco de cola para poder entrar, pero venden los españoles, como acá, unos impermeables afuera, ¿ah? ¿Listo? Los impermeables ambulantes, un poquito más sofisticados, el impermeable, me duró hasta el día de hoy, todavía lo tengo por aquí, me costó, de haber costado dos euros. O sea, escúchame, bueno, sale, me mojo, qué sé yo, y entro con una amistad que cuando andaba a un restaurante y venía yo naturalmente mojado y le mojía el español el restaurante, de alguna manera, al entrar y al sentarme en una mesa. Oiga, viento fresco es poco. Me sacó en volandas, como dicen allá, para afuera, indignado, que qué me imaginaba, que qué sé yo. Oiga, de verdad que no vaya, esa fue la más chena, la otra, la pila. Un aparcadero de mojados, no es un aparcadero de mojados. Y cuando usted en un restaurante pide algo que no le parece bien al mozo, no se lo trae, o le dice que no, o sea, es malo, eso no, en fin, a ver, son otra, otra realidad. Bueno, la primera vez que yo entré, ya recién llegaba a Barcelona, entré a una cafetería, a un restaurante, y no sé qué pasó ahí, como que no me había entendido lo que le había pedido, muy mal genio me contestó, pues no me acuerdo de lo que me ha pedido, le dije, ponga más atención, mire señora, oiga, le dije, pare, 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 yo no tengo la culpa de que usted se gane la vida atendiendo extranjeros, así que baje, baje la rabia y pongámonos de acuerdo, yo también soy hija española, así que conozco el método. ¿Yo de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, bueno, señora, diga, diga usted, ¿qué es lo que quiere? Digo usted, digo usted. Mi muy querida autora, nos reencontramos, si me parece, el día de mañana. Digo usted,